En el día de hoy estamos celebrando los cuatro años de funcionamiento del equipo de cuidados paliativos pediátricos de Maldonado que tiene la particularidad que como equipo somos un equipo multidisciplinario entonces podemos abordar y asistir a todos los niños del departamento de Maldonado que tengan esa condición clínica, compleja, que amenaza o limita su vida abordándolos y mejorándole la calidad de vida de ese niño, niña o adolescente y su familia, ¿verdad? Primero hicimos una parte académica que fue la presentación de tres casos clínicos de abordaje de cuidados paliativos perinatales y nos acompañó la doctora Rita Rufo ahí presentando tres casos clínicos que los asistimos por el equipo de las tres instituciones ACE, Mautone y Cantegril Ella nos aportó y nos ilustró este nuevo escenario o grupo 5 que es el también cómo podemos estar desde esa madre que le dicen, bueno, un diagnóstico que la situación no viene de la mejor manera o al momento del fin de su gestación muere su hijo dentro de la panza que sería lo que nosotros llamamos el óvito, ¿verdad? Entonces la importancia de un abordaje por un equipo interdisciplinario entonces digo, se abordó esa primera parte académica ahora en esta segunda instancia vamos a mostrar nuestro trabajo realizado a cuatro años de funcionamiento y para eso invitamos a la doctora Mercedes Bernadac ella ahí también nos va a abordar y a mostrar a las autoridades que están invitadas de las cuatro instituciones a las cuales pertenecemos para poder mostrar nuestro trabajo estamos muy contentos de decir que llevamos 91 familias asistidas niños, niñas y al momento actual 73 porque el resto 15, o sea, 15 fallecieron algunos se mudaron de departamento y otros los pasamos a un equipo de cuidados paliativos de adultos, ¿verdad? Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro ¡Gracias por ver el video!